Yo espero que el Poder Judicial, que es el fiel de la balanza, cuando el Poder Ejecutivo no acate su instrucción, pues ande destituyendo a algunos senadores de la Junta de Convención Política por no hacer su trabajo. Yo esperaría que el Poder Judicial fuera más firme en su resolución y que nos obligue a nombrar en un tiempo inmediato, porque está en juego el derecho humano a saber, a que tu gobierno te rinda cuentas. Y el presidente, pues la verdad es que en el fondo es un saco, pone vallas para las mujeres y no viene a darle la cara. ¿Qué le podemos hacer? ¿Y qué le vamos a hacer? Nada, nada que no hiciera Laida mega peor. Somos mujeres educadas, son mujeres que protestamos, pero podemos conducirnos con responsabilidad en la sesión. Yo le invitaría al presidente que se quite el miedo, que se salga de su palacio y que venga al Senado de la República, a donde tiene que venir, a reconocer a una mujer que lo apoyó, que se sumó con él, que no le dé la espalda no solo al Senado, sino a donde nunca pone todo esto. Gracias, senadora. Gracias. Gracias.